Hola, muy buenos días amigos de Pérez El Nuestro, mira, mira los que les tengo allá. Bueno, ya nos estamos despidiendo de acá, de este hermoso puerto, el puerto de Buenaventura en Colombia. Bueno, Nata, ¿qué tienes para contar? ¿Qué tienes para decir? Cuéntanos. No, muchísimas gracias a todos, fue un viaje súper productivo. Lo que acaban de ver son patios de contenedores. Entonces, estamos acá en el Pacífico, en Buenaventura, en el puerto donde llega la mayor cantidad de mercancía para todo Colombia. Muchas gracias a nuestros agentes de aduanas, a nuestros transportistas, a todas estas personas que hacemos un equipo de trabajo para que esto sea posible. Muchísimas gracias por la confianza que han tenido nuestros clientes con nosotras. Entonces, nos queremos mucho, le mandamos muchos saludos y muchas bendiciones. Bendiciones para todos, para nuestros agentes, para todos, para todos los de Buenaventura. Me llevo un pedacito de este puerto. Ya esperemos los otros, ya desde China estos videos son acá, con un poco de amor para todos ustedes, para que vean qué estamos haciendo, para que la gente se entere de todo este proceso, que es bastante engorroso, pero yo creo que algo sale, algo sale de todo esto muy, muy bueno y muy interesante. Espero tener el gusto de conocerlos en China, ¿por qué no? Hay que soñar y hay que soñar en grande. ¡A listar maletas! ¡Chao, chao! ¡Bendiciones! Acá los dejo. Buenaventura, un puerto divino, el Pacífico. ¡Maravilloso! Divino, todo, todo. ¡Chao!